...muchísimo más las puertas y pues bien dicen que la unión hace la fuerza y aquí se ve el resultado, aquí estamos. Y la segunda, que creo que es muy importante, la educación social y así como medios de comunicación, hemos leído por ahí algunas notas un poquito amarillistas en el sentido de que, bueno, también hay que educarnos para poder dirigirnos como es, al final de cuentas, somos personas. Y estaría bien padre que nos echaran la mano en poder dar bien voz a lo que queremos con el objetivo que se quiere. Es decir, una educación social a partir del respeto. Hemos leído muchísimos comentarios sobre esta parte de que, pues, ¿por qué salen a marchar? ¿Por qué nos quieren catalogar siempre con esta parte de fiesta? Bueno, les estamos abriendo esta apertura donde hay una parte económica, la famosa economía rosa, donde es un sector muy fuerte y que se le está dando lugar y, pues, como lo dijimos en Amor Mixto, no solo somos una bandera de colores, sino también somos más que eso. Hay personas que emprenden, hay personas que somos profesionistas, microempresarios. Entonces, yo creo que eso también hay que darle visibilidad. La parte fuerte es que, sumando con este tipo de eventos, en donde tenemos un poquito de todo, nos ha costado trabajo. Y yo creo que es momento de que la ciudadanía quite el estereotipo de los gays quieren fiesta. Queremos la visibilidad. Y que salga quien tenga que salir con su objetivo. Este es nuestro objetivo, esta es nuestra voz. Y por eso lo estamos haciendo. Si no, no estaríamos aquí, evidentemente. Lo único que sí se exige es mucho respeto, porque yo creo que nos ha costado bastante todo lo que hemos ya trabajado.